Hola, hoy día quiero comentar el parágrafo 22 del libro Filosofía Cosmopolítica de la Agenda Linígena, que con mucho esfuerzo publiqué hace ya dos años, en el año 2017. Y el parágrafo 22 se titula El destape, entre paréntesis disclosure, de la presencia aliente. Algunos ya saben que aliente es el concepto que estamos proponiendo, o la palabra que estamos proponiendo para traducir el tema en inglés alien, como una traducción directa al español. El destape vendría siendo ese evento que hemos visto tantas veces retratado en el cine, y que consiste en la aparición súbita de algún tipo de manifestación alienígena inteligente, de forma tal que el público mundial tiene la posibilidad de reconocer que finalmente sí, había presencia alienígena en el universo, presencia no humana, y que en este momento somos sus anfitriones. Ese es un argumento que uno encuentra, por ejemplo, en películas como Distrito 9, en el Día de la Independencia, o en la excelente Arrive. Quiero leer un pequeño fragmento para referirme a esto antes de comentar cómo creo que esto podría ocurrir o no ocurrir. En la página 138, en este capítulo que mencionaba, dice, por cierto, la imaginación cinematográfica nos proporciona una solución con las imágenes clásicas de enormes aeronaves sacudiendo el geocentrismo, es decir, suponer que la Tierra es el centro del universo, en muchos o todos los países del planeta. Esa típica escena en la que aparece la gran nave. O bien, un concepto selecto que comprometiera la divulgación formal por todos los medios de comunicación y voceos necesarios, de suerte que, como discurso oficial, la población tuviera que admitir el caso. O sea, o aparece la gran nave, nodriza, o de alguna manera, que no estoy declarando ninguna porque no se me ocurre, de algún modo nos tuviéramos que enterar todos de una sola vez de que esto está ocurriendo. Vaya a saber uno de qué manera puede ocurrir tal. En la película Men of Steel, en la última versión de Christopher Nolan de Superman, ocurre algo así. Aparece en las pantallas de todo el mundo, celular, tablet, computador, etc., una frase, después de un apagón, que dice, no están solos. Esa podría ser una manera también bastante epidémica de convencer a todo el mundo de que algo muy extraño está pasando. El punto acá es que, en esta opción, dice, se deja ver cómo hay una degradación de la fuerza persuasiva. Porque, si bien en todos nuestros aparatos pudiera aparecer ese mensaje, no por ello uno terminaría de convencerse. Quizá la primera concepción que uno podría tener es que se trata de un virus, o se trata de alguna especie de campaña de publicidad, o quizás qué cosa. En las pantallas digitales uno puede encontrarse de todo, así es que no sería extraño que algún día algo así pasara. Por lo tanto, la fuerza persuasiva es débil en ese sentido. Si algunos secretarios generales de gobierno del mundo declararan la visita extraterrestre, o incluso criptoterrestre, según el concepto de McTonies, que supone que no es necesario pensar que vienen de fuera, podrían estar estas inteligencias muy bien escondidas en el fondo marino, y por lo tanto serían criptoterrestres, es decir, interrestres ocultos, no se cumpliría el rigor empírico que cada persona desearía para convencerse. La pregunta psicológica que nos estamos haciendo acá es, ¿qué tendría que pasar para que la totalidad de la población mundial aceptara de golpe la presencia alienígena? Para que, en definitiva, se produjera el gran destape. Asumiendo que hay algo así como una agenda ocultista que pretende que el destape no se produzca, que es lo que, por ejemplo, Richard Dolan le ha atribuido y adjudicado por ya prácticamente dos décadas al gobierno norteamericano, especialmente a sus agencias de inteligencia, a las que le supone un proyecto, un programa sistemático de tapadera. Entonces, bueno, ¿qué tendría que pasar? Nos preguntamos. Así mismo, si una serendipia astronómica descubriera un nuevo planeta exhibiendo evidente vida inteligente, la conciencia global no alcanzaría el grado de certeza que conseguiría un avistamiento masivo, por ejemplo. Lo que estoy tratando de argumentar es que, en definitiva, los seres humanos somos bastante testarudos y necesitamos pruebas muy contundentes, muy empíricas, para convencernos de golpe de esta presencia. De hecho, tras, ¿cuánto? 80, casi 90 años de ufología, todavía hay una enorme disputa entre los que están sumamente convencidos, los que están relativamente convencidos y los que no asoman ningún convencimiento al respecto. Esa es una disputa que, desde el punto de vista de la filosofía cosmopolítica, debería caer tarde o temprano, porque, ustedes lo saben, la tesis nuestra es que hay presencia del enigero en la Tierra, no cabe duda de ello, pero hay que saber observar, hay que saber entenderla y, entre otras cosas, no podemos seguir pensándola a partir de las exigencias metodológicas de las ciencias estrictas, es decir, de la física, la química, la biología, que dicen, por ejemplo, traen muestras de ADN alienígena para creer de una vez por todas que algo así está pasando. O la física que va a decir, necesito una prueba en video, un registro, que pase todos los filtros necesarios para aceptar tal tesis, etcétera, etcétera. Creemos que más bien son las ciencias sociales, especialmente la psicología, incluso el psicoanálisis, quienes tienen la posibilidad de pensar una presencia otra, un otro absoluto, que, no obstante, filtra o drena algo de su existencia en nosotros, pero no de una manera palmaria y empírica como exigen las ciencias estrictas, o las ciencias duras, como se le llaman. Entonces, la gran pregunta, como decía, es ¿qué tendría que pasar? Pues la única manera es que hubiera algo así como un enorme avistamiento. Por eso es que en mi concepto Hollywood en eso acierta. La manera en que todos podríamos llegar a convencernos radicalmente de esto es, por ejemplo, lo que ocurre en la película Arrival, que por supuesto estamos suponiendo una cierta forma de entidad biológica, etcétera, pero bajo ese concepto no cabe ninguna duda. Todo el gobierno, todos los gobiernos del mundo se unifican, transmiten un mismo discurso, hemos sido visitados por extraterrestres. Ahora, ¿qué es lo interesante? Si esto ya estuviera ocurriendo, si los principales organismos gubernamentales, algunos organismos científicos, la industria aeronáutica, astronómica, en fin, tuvieran ya la certeza, por su capacidad tecnológica de observación, de que hay esta presencia alienígena, la pregunta entonces respecto del destape es ¿por qué? ¿cuál es la razón para ocultarla? Y lo que es más grave aún, y es la pregunta que personalmente a mí me ha inspirado por mucho tiempo, es ¿por qué el aliente mismo se esconde? De hecho, sin ir más lejos, el subtítulo del libro es justamente respuesta al porqué de la intervención. Habría que haber agregado ahí quizás respuesta al porqué de una intervención oculta, de una intervención clandestina. ¿Por qué de esta manera? Porque la tesis que hemos ido recogiendo, investigando mitología, fundamentalmente, historia y leyendas, es que les interesa permanecer ocultos precisamente para tener un ojo, una posición de testigo privilegiada respecto al desarrollo espiritual del hombre. Al mismo modo en el que un etnólogo, un antropólogo, o un zoológico, investiga animales furtivamente. La mejor manera de observar el comportamiento, por ejemplo, de los gorilas de montaña, es justamente instalando pequeñas cámaras que se camuflan con el ambiente para registrar el comportamiento tal como se da en estado natural. Si como Diane Fossi, por ejemplo, va con sus cámaras y se aposta en el lugar con trípodes, con focos, con micrófonos, con un equipo de hombres, probablemente esa presencia va a producir una intervención en el comportamiento de los gorilas y entonces ya no tenemos una observación directa de cómo esto se da en estado natural. Razón por la cual, entonces, preferimos las cámaras ocultas, convertidas en pequeños troncos, piedras, animales, etc., para así evitar esa intervención. Algo así sería, entonces, lo que estaría ocurriendo, o que pensamos analógicamente, que el ambiente, en su proyecto de intervención y de observación clandestino, hace para observar cómo van. Por lo tanto, el destape, y esta es una mala noticia para los que tengan esperanzas hollywoodenses, es imposible. Si esta tesis es correcta, el ambiente no va a destaparse en ningún momento, no va a mostrarse públicamente, no va a ocurrir tal cosa, porque lo que les interesa es permanecer furtivos, ocultos, escondidos en el follaje, ocultos entre las nubes, observando lo que hacemos. Así que descartemos algo así como el día de independencia. Gracias. 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 Gracias.